Educar a nuestras mascotas requiere de tiempo, paciencia y dedicación. Sin embargo, todo esto tiene solución. Siempre es bueno destinar un tiempo adecuado para nuestras mascotitas que vienen a ser parte de nuestra familia. Del 21 de octubre al 18 de noviembre, podrá llevar a sus perros al curso gratuito de adiestramiento canino que ofrece la Policía Nacional en los patios de retención de Quitumbe, en el sur de Quito. Exactamente, el curso consiste en entrenar a la persona y adiestrar al can, parte de nuestra familia. Esa es la dinámica del curso. Esta no es la primera vez que la policía realiza estos cursos, pero los resultados siempre sorprenden porque mascotas traviesas podrán mejorar su temperamento y obedecer a su dueño día a día. Nosotros enseñamos a base de premios por repeticiones, con juegos, puede ser pelota, puede ser mordedores, motivándole a que el perro trabaje por diversión, más no por obligación. Pero en la práctica, ninguna teoría servirá si no cultiva lo más esencial en la relación con su mascota, el cariño. En este caso, lo que predomina o el secreto es el vínculo que tenga el dueño con su mascota. Con ese vínculo nosotros aprovechamos y le indicamos a los dueños de cómo hay que, por ejemplo, hacerles sentarse, jugar, motivar. Pedir una pata, realizar saltos o ubicarse en determinada posición serán algunas de las instrucciones que se impartirán en el curso. Para inscribirse, debe revisar las publicaciones de la Policía Nacional en sus redes sociales y cumplir con los requisitos como el carnet de vacunas actualizado, chip de identificación y que su mascota oscile entre los ocho meses y dos años de edad. Con la redacción de Emilia Reynoso, Edison Saavedra, Noticias 7. ¡Gracias!